Hola chicos, bienvenidos a otro unboxing, si no me equivoco, aunque vosotros ya sabréis lo que es esto debería ser una luz de frente, una luz para iluminar, o para ciclistas, o para gente que practique deporte nocturno, o para por ejemplo como yo, para poder trabajar en sitios donde no hay mucha luz o no hay luz directamente. Aquí la tenemos, es LED, aquí está. Viene con su tira, tiene muy buena pinta, no como otras que son más cutres, y aquí debajo pues trae el compartimento para meter las tres pilas AAA que necesita. Voy a ver si las tengo, vaya por dios, voy a mover, aquí tengo, son del plus, pero bueno, la extinción para probar, nos la da. Bueno, pues ya hemos metido, y aquí veis, tiene bastante potencia. Con este le bajamos, y con esto encendemos las de los lados. Parpadean y se vuelven a apagar. Esta es la más potente, esta baja un pelín la intensidad, esta pone la roja, y esta las pone a parpadear y las apaga. Tiene esas funciones, tiene muy buena pinta, tiene muy buen acabado, tiene una buena pulsación de botón, porque no sé si fue en esta página de Banggood o en cual. Otro que hice un unboxing, creo que hice un unboxing. Pues la verdad es que me salió un pelín rana, porque el botón con vibraciones y solo se pulsaba, y este pues se nota que es bastante profesional. Madre mía, que potencia tiene el led. Y pues eso, que hay poquito más que contaros. El precio, pues le digo ahora mismo, el precio de este faro, joder madre mía, me he enfocado la cara y estoy ahora medio cegato. El precio de esta luz vale, ahora mismo, a día de hoy, 3,77. Ya si tenéis descuentillos o lo que sea, pues os saldrá algo más barato, claro. Está en la categoría de bicicletas, de lámparas para los ciclistas. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo unboxing. Un saludo.